¡Suscríbete! Además de lo del pasan descuento, vamos a hablar de otro tipo de cosas más que estén llegando también durante lo que entré haciendo pues este mes o también muy próximamente a Free Fire. Entonces gente, si quieren saber cómo lo van a hacer todo esto, entonces qué van a estar llegando, cómo van a estar llegando y cuándo van a estar llegando, lo único que tienen que hacer es quedarse. ¡Espera! ¿Cómo que el 79.3% de las personas que están viendo este video no están suscritas? Si estás viendo este video y no te has suscrito, por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. ¡Huevos el que diga que no! Y pues bueno gente, vamos a comenzar con lo que tendría siendo pues este video, un video que la verdad va a estar bastante lleno de información. Pero vamos a comenzar hablando obviamente lo que tendría siendo pues al respecto primero que nada del pase elite en descuento. Como saben, el día de hoy justamente llegó el nuevo pase elite del mes de junio, pase elite que es bastante controversial, principalmente porque es muy malo, muy feo este pase elite. No sé ustedes qué piensen, pero esta es mi opinión. Sinceramente pienso que está bastante feo este pase elite. No sé qué opinión de ustedes, por aquí tendríamos también la skin de hombre. Que pues bueno, a mí lo personal no es que me llame mucho la atención. Sin embargo pues bueno, este pase elite cuesta 600 diamantes por el momento. 600 diamantes que la verdad son muchísimos diamantes. Y si ustedes quieren el pase elite y no tienen los diamantes para comprarlo, no es necesario que llamen a su tío. Ya que en la descripción de este video y en el comentario fijado van a encontrar estos links que lo va a llevar a esta página. En la que en el apartado de hoy tendríamos diamantes, rubux y gemas sin ningún costo. Únicamente escoge la cantidad de diamantes que ustedes quieran. Le dan ahí, siguen los pasos y ya se los van a estar dando. Mientras que acá también tendríamos el apartado de cine. En el que vamos a tener películas, series, documentales y todo este tipo de cosas. De Netflix, HBO+, y Disney+. Incluso aquí está la de One Kenobi y la de Doctor Strange sin ningún costo igualmente. Entonces ya saben en la descripción y en el comentario fijado van a estar los links. ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas. Y pues bueno gente, sinceramente son bastante diamantes. Son 600 diamantes que todos los puedes gastar perfectamente en este evento de ruleta mágica. Y ahorrarte mucho dinero, ¿ok? Entonces la información al respecto a lo que tendría siendo el pase de junio es que va a estar llegando un descuento. Ahí dice gente, lo más probable y lo más seguro es que este pase elite del mes de junio. Llegué en descuento, ¿ok gente? Y es que ¿por qué? Primero que nada, porque en el mes de mayo no llegó pase en descuento. Como saben, este mes de mayo no vino en descuento. Y Garena saca los pases en descuento cada dos meses. Es decir, un mes si sale pase en descuento, un mes no, un mes si y un mes no. Por lo tanto, como en el anterior mes no salió pase en descuento. Este mes sí debería estar llegando pase en descuento. Además de que si nos vamos en la parte de acá, tendríamos que este pase elite va a llegar con emote. A ver si lo encontramos por aquí. Bueno, se supone que originalmente iba a llegar con emote. Aquí podemos observar lo que tendría siendo el emote. Pero pues bueno, gente. Como saben, también todos los pases elites que llegan con emote también suelen traer lo que tendría siendo el descuento. Sin embargo, esto solamente ahorita que me doy cuenta solo es en la filtración. Porque realmente acá dentro del pase no llegó emote. Sin embargo, originalmente se supone que iba a llegar con emote. No sé qué pasó con esta cuestión. Pero bueno, como saben, todos los pases con emote tienen que llegar en descuento. Este se supone que debió haber llegado con emote. Sin embargo, Garena al parecer no lo metió. Creo que últimamente Garena ya no está metiendo emotes dentro de los pases elites. Sin embargo, pues bueno. Debería estar llegando este pase elite con emote y con descuento. Pero pues Garena al parecer no metió el emote. Sin embargo, el descuento estaría 100% confirmado. Ok, gente. 100% confirmado. Si no llega a salir este pase de junio en descuento. Que me cuelguen. Que me cuelguen. Pero se los aseguro gente que este pase elite sí va a salir en descuento. Porque como les repito. Principalmente el mes pasado no llegó pase en descuento. Por lo tanto, este mes sí debería estar llegando pase en descuento al 100%. Además de que el año pasado también estuvo llegando pase de junio en descuento. Ok, el año pasado también llegó el pase de junio en descuento. Por lo tanto, pues este mes también debería estar llegando. Ok, como pueden observar aquí tendríamos el año pasado este pase en descuento. Entonces este mes y este año también debería estar llegando pues el pase de junio en descuento. Ok, gente. Además de que bueno, como estaría llegando este pase en descuento. Puede estar llegando nada más y nada menos que el evento de ruleta de la suerte. Como prácticamente todos los padres elites en descuento. Ok, cada que llega un evento de ruleta de la suerte. O cada que llega pase en descuento. Tiene que estar llegando sí o sí durante lo que tendría siendo pues finales de mes en este evento de ruleta de la suerte. Ahora sí, hablando de finales de mes. ¿Cuándo sería la fecha de este pase en descuento? Pues sería más o menos la última semana de este mes de junio. Ok, lo más seguro es que sea aproximadamente entre el 24 al 27 más o menos. Entre el 24, 27 o 28 de junio estaría llegando este pase en descuento. Que yo siempre les recomiendo que ustedes se esperen un poco. Se esperen hasta final de mes para comprar el pase elite. Porque igualmente no importa lo de las medallas. No importa mucho ya que igualmente se van haciendo solas. Sin importar si tienes el pase o no. Entonces de una vez compras los pases pues solo las reclamas y ya está. Entonces prácticamente no pierdes nada. No pierdes nada y así te aseguras de que no vayas a gastar diamantes en un pase elite. De que realmente yo pienso que no vale la pena. Porque está sinceramente muy, muy fuego. Entonces lo más seguro es que llegue en descuento. Entre otras informaciones. Bueno, vamos a hablar rápidamente de las otras informaciones. Ahí tendríamos gente del aniversario. Quinto aniversario. Que se ha filtrado que esté llegando en junio. Por el momento no se ha ni confirmado ni desmentido esta información. Por lo tanto pues todavía tendríamos en pie esta cuestión de aquí. Y en este aniversario ya se ha confirmado al 100% que va a estar llegando cubo mágico gratis. Como saben, la mayoría de eventos grandes y aniversarios que arena trae cubo mágico completamente gratis. Y este año no va a ser la excepción. Además de que también ya está confirmado que va a llegar la incubadora 3 en 1 durante lo que sería pues este aniversario. Quinto aniversario de Free Fire. Que por ahora se dice que esta incubadora 3 en 1 podría ser la de armas. La de MP40 que es car. O también podría ser la de Jin Yan. La de Luna Sangrenta. Y la de Joker. Que la verdad pues está bastante genial. Además de que también tendríamos pendiente el regreso de los criminales. Que Garena en esta nocturación ya metió los criminales dentro del juego otra vez. Por lo tanto pues esto indica que van a estar regresando dentro de muy pronto. Además de que como saben ya regresó el criminal verde. Por lo tanto es un indicio de que si van a estar llegando los criminales dentro del juego. Muy seguramente también. Y posiblemente durante este evento de aniversario. Ok gente. También tendríamos la información del regreso de la M1014 evolutiva. Que debería estar regresando también en estos días dentro de. Yo diría que esta o la próxima semana debería estar regresando esta M1014 evolutiva. Siguiendo más o menos el patrón de llegada de todas las armas evolutivas. El patrón de regreso. Y el patrón de salida de las armas. Que estaría llegando en ruleta mágica. Efectivamente como prácticamente todas las armas evolutivas que han regresado. Ok. Y es que como saben gente pues se supone que cada tres meses regresa una arma evolutiva. Por lo tanto la última que regresó fue más o menos en febrero. Por lo tanto la siguiente regresar debería estar llegando pues ahorita a comienzos del mes de junio. Y como saben pues las armas evolutivas regresan en el orden de llegada que llegaron por primera vez. Por lo tanto pues después de la MP40 debería llegar la M1014. Ok gente. Además de que también para esta semana tendríamos pendiente lo que sería la llegada del evento de revolución. Ok. Para esta semana ya va a estar comenzando todo lo de revolución. Muy seguramente el día viernes ya tendríamos lo que tendría siendo pues el calendario de todo este evento. Que la verdad va a ser bastante épico. Bastante, bastante bacano. Ok gente. Por aquí les voy mostrando lo que sería la skin principal. Que lo más seguro es que esta skin principal va a estar llegando con los puños. A ver si la encuentro. Esta está de aquí. Lo más seguro es que esta skin principal que cambia de color va a estar llegando con los puños. Igualmente que cambian de color. Ahí las pueden observar. La verdad son increíblemente buenos. Y por el momento esa es toda la información que hay hasta el momento. Mención y aparición honorífica para. Jefferson Leonardo Cesar Puga Mario Olivetti Giovanni Gasca Harold Licona Arber Eric Dueñas Y Moisés Colque Muchas gracias por hacerse miembros. Y por lo menos gente se fue el video. Espero que les haya gustado. Y en el que me gustó. También me ha gustado suscribirse. A ver si te lo hagan. Y 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 a ver si te lo hagan. Gente, recuerda que tuve un ganas secundario. Un ganas en TikTok. Y creo que tuve un ganas internacional. Además de que te guste en Twitch. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.